Muy buenas noches, amigos. Los avances tecnológicos, particularmente aquellos relacionados con el acceso a Internet, han transformado nuestra vida cotidiana. Hoy en día, alrededor de 50 millones de personas en nuestro país son usuarias de los servicios que ofrece Internet. Hoy, como nunca, la tecnología y el acceso a Internet están más cerca del individuo. La principal actividad realizada en Internet está vinculada con la búsqueda de información, seguida del acceso a redes sociales como medio de comunicación y el entretenimiento. El acceso a Internet significa nuevas oportunidades de participación ciudadana, que sin duda incomoda a muchos grupos. Sin embargo, hoy el reto debe estar en eliminar la brecha tecnológica, que es una forma de discriminación. El reto es garantizar el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías de comunicación a todos los mexicanos. Como todo avance tecnológico, la conectividad tiene su lado oscuro y, por supuesto, que representa riesgos. En cierto sentido, el Internet o el ciberespacio sigue siendo algo parecido al Viejo Oeste, cuando llegaron sus colonizadores, quienes entendían a este territorio como un territorio sin dueños, sin leyes, sin autoridad, en donde muchos encontrarían la riqueza, la ruina, el éxito, la vergüenza, el espionaje, el chantaje, el delito, el negocio. Pero hoy en día el Internet es un espacio de libertad que no debe ser abordado con una visión policiaca. Hasta aquí mi comentario. Soy Héctor San Román.